La Red de Mujeres Rurales de nuestro país llevó a cabo su foro anual en el Salón Comunal de Mollejones de Platanares en Pérez Celedón. Durante dos días, las representantes de diferentes organizaciones participaron de una serie de actividades. La intención era hablar sobre la tenencia de la tierra, el acceso al agua y la defensa, defensa del territorio, defensa de la voz y la opinión. La Red de Mujeres somos mujeres indígenas y campesinas de diferentes regiones del país. Aquí hay compañeras que vienen de la zona norte y hay compañeras que vienen del Atlántico y compañeras de esta región, de la región sur. Aproximadamente hay más de 100 mujeres que nos están acompañando. Hay mujeres indígenas, hay mujeres campesinas, hay mujeres afrodescendientes, hay mujeres migrantes. Entonces es un grupo muy diverso. Lo que buscan es que las mujeres se empoderen. Muchas veces los que toman las últimas decisiones son los varones y muchas veces el sentir de las mujeres no es tomado en cuenta, no es plasmado en las políticas comunales o en las políticas nacionales o incluso en las políticas regionales. Entonces lo que queremos es que las mujeres desarrollen sus capacidades, ya sea mediante la participación en sus comunidades, mediante la escritura. Algunas han tenido el acceso a talleres de lectoescritura, por ejemplo, también la expresión artística. Hubo diferentes mesas de trabajo. Por ejemplo, el tema de tierras, el tema del agua, el tema de la producción orgánica, la biodiversidad. El otro tema es en cuanto a poblaciones indígena y territorio indígena, la lucha por la tierra. Cada año hacemos una actividad, una asamblea y la actividad es de tres días. También se contó con la participación de mujeres indígenas de México, quienes forman parte del Centro de Derecho de la Mujer de Chiapa. Nos invitaron sobre la asamblea de este encuentro, porque también es la misma lucha que están haciendo también como nosotras indígenas allá en Chiapa. Y pues estamos en la defensa de la tierra y el territorio, en la participación de las mujeres y en la toma de decisión. Y pues también en esa lucha estamos también, pues casi es lo mismo. Y pues por eso estamos como articuladas. Esta actividad contó con la participación de unas 100 mujeres.